Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Mira yo te voy a decir una cosa Para que esos charitos que no sabes como se llaman Mi respeto es porque para estar en esa banda deben de ser muy buenos Deben de ser grandes artistas, grandes cantantes Pero la gente se acostumbró tanto a algo que era muy natural, muy transparente Que era el estilo de la arrolladora de una forma muy genuina Y yo siento que la gente añora esos tiempos pero ya no van a ser nunca igual Porque ya no estamos los cantantes que empezamos y que hicimos esos éxitos Y que logramos arriba del escenario conquistar masas Y eso pues está un poco complicado porque todo ha cambiado Y todo ha evolucionado Entonces a veces siento que la gente es muy cruel Con estos muchachos que entraron con la arrolladora Pero de verdad para mi y para el punto de vista Esos muchachos son grandes cantantes y grandes artistas Que por algo se fijaron en ellos para que estuvieran ahí Y creo que pues uno también debe apoyarlos Porque también uno en su momento también estuvimos en esa posición Y yo la verdad te puedo decir que mi respeto es para ellos Y ojalá que la banda surja de nuevo con nuevas voces y con nuevas energías Y es que lo que pasa es como tú dices bueno Que mucha gente escucha entregame tu amor Y dicen ah es que Terán Montero fue el que la hizo O ya no volverás Terán Montero Y dice ah caray pues como que también hace falta eso Es que es eso pues Ellos tienen que hacer tus éxitos Ellos tienen que grabar tus éxitos Ellos tienen que conquistar nuevo público Y también pues lógicamente el público de arrollador es muy grande Es muy grande Y de repente pues tampoco no podemos hacer que de la noche a la mañana Ellos hagan todo el trabajo que nosotros hicimos durante muchos años Requiere de tiempo entonces para que ya Requiere de tiempo y de mucho esfuerzo y mucho trabajo Porque fue lo que nosotros hicimos en su momento Exacto